Si no vas a la maría por aquí me voy a quedar, ahí me traen un taquito Está muerto el pobre, mira que tristeza ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Soy de la playa precisamente Mazatlán Por el patio Klaus se me ven disfrutar Amigos, en esta ocasión andamos aquí en la playa Disfrutando de este paisaje y de este calorcito que está haciendo Y vamos a dar una vueltita por aquí por la playa de la zona dorada A ver que encontramos, así que acompáñenme Bueno amigos, pues aquí vamos llegando Aquí a la playita de la zona dorada Donde está el hotel Costa de Oro Está más o menos alta la marea aquí Hay gente bañándose a gusto en la playa Vamos a ver a quién nos encontramos por este lado Ahorita les acabo de grabar un en vivo que se subió ayer Les digo que ayer porque este video lo voy a subir hoy Miren, están unos enfiertados ahí con la música al 100 Aquí hay otro velero Rosas para la novia Aquí es el área del hotel Costa de Oro Y este Royal Villas Creo que es Creo que es Pero acá está en Costa de Oro Ahí no le gerramos Está lleno este pedazo Miren Puro huésped de aquí del hotel este ¿Qué venderá este amigo? Chapulines yo creo Charales Esos pescaditos los charales son para botanear Con una salsa Y limón A ver, vamos a ver qué es lo más Ah, sí, miren Son charalitos y chapulines Charales y chapulines para botanear A mí en lo personal no me gustan los chapulines Ya los he probado en muchas partes Y no terminan de gustarme No sé qué le hallan de bueno los chapulines Truenan como una cucaracha cuando lo mastican Y los charales, pues no Eso sí están bien buenos los charalitos Hay que ver Cocada Miren, hay un caminito bien chiquito No sé para dónde sale Ahorita me voy a salir por ahí Para ver por dónde salimos Por ese lado Y hasta allá Y luego me regreso A ver qué tal Bueno, vamos a apresurar poquito Porque el agua de este lado Está llegando hasta las piedras Y andan tenis Y no me quiero mojar Vamos a meterle turbo Si no vamos a tener que brincar En una piedra Para no mojarnos Miren, ahí ya llegó Hasta nos tocó que no estuviera la ola Para poder cruzar Miren, ya me quedé encerrado aquí Creo que me voy a mojar Déjame subir una piedra ya Vamos a esperar Que baje la marea Si no baja la marea Pues aquí me voy a quedar Ahí me traen un taquito Ya bajó No, 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 no Mentira Vamos a esperar Porque esta ola viene de fuertecilla Ni modo Ni modo Me voy a arriesgar Encontrar peces como esos Y los pueden pisar también Entonces hay carretillas aquí donde venden Aquí es precisamente el hotel Costa de Oro Aquí está una banana Y aquí va a salir un parachut Nunca he visto salir uno de aquí Entonces ahorita vamos a Vamos a ver cómo sale de aquí Aquí le están haciendo señal Miren con la bandera roja A la lancha que jala el parachut Para que se acerque para acá Para poder amarrar el parachut a la lancha Y aquí están tocando dos pandas Al mismo tiempo Aquí están tocando una Y allá están tocando uno En aquí está otro Otro parachut listo Para salir también Y aquí llegamos a la parte del hotel El Cid Donde también hay un buen de gente Miren A mí en lo personal Esta playa no me gusta para bañarme Porque hay huecos Aparte que hay una ola tras otra muy rápido No está tranquilita esta playa Miren que a gusto está la gente aquí En Las Palapitas Atendido por los meseros del hotel El Cid Miren Ahí le traen su bebida Hasta La Palapa Hasta El Camastro Acá está tocando otra banda En el fondo Peligros Peligros, quemadores Miren Ahí está la bandera de quemadores Los quemadores salen casi siempre En la temporada de lluvia Es cuando salen los Los pequeños quemadores Esos Y ahí está la gente enfiestada Miren 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 vamos a darle más para delante a ver que encontramos para allá aparte amigos que aquí siempre está la marea bien alta casi le llega hasta acá hasta arriba por eso esta playa a mí a mí no me gusta acá está otra banda esperando chamba también nos vamos a meter al hotel por la escalera está en seguridad iba a meter a la alberca infiltrado saludos como está de bajada ahí la arena es lo que les digo baja y luego se hace un pequeño huequito y luego ya está plano pues más todo aquí está otra banda amigos está la gente bailando y en Augusto disfrutando de la banda y 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 bien a gusto el ambiente ahí está el restaurante donde comimos nosotros y hay pocos yolo otra vez un aguachile y un ceviche que estaba muy bueno por cierto amigos en esta palapita no se como se le puede llevar esa carpa ahí estaba muy bueno el ceviche y pues para allá está solón amigos entonces vamos a darle para arriba y